Hola grupo, feliz momento. Vamos a hacer un ejercicio para algunas personas que están haciendo la DETOS de 36 días y lo que quieren es curar una diabetes. Lo que sucede cuando una persona tiene diabetes es que su cuerpo no produce insulina. Entonces el problema es que nuestro cuerpo necesita la insulina para sacar el azúcar de los alimentos que consumimos y convertirlos en energía. Al no tener esa insulina, las personas diabéticas tienen que tomarla para poder funcionar. ¿Por qué no se curan las diabetes y las personas deben tomar siempre insulina? Pues claramente porque en realidad la enfermedad que se manifiesta en el cuerpo, desde el cuerpo nunca se cura, daos cuenta que todas las enfermedades se hacen crónicas y hay que tomar medicación para siempre. ¿Y por qué empiezo a desarrollar cualquier enfermedad? ¿Cuál es el origen? El origen es solo uno, que me he desplazado a vivir, a proyectar mi vida desde la mente B1. En la mente B1, que es ese lugar de mi inconsciente, de mi subconsciente, donde guardo todos los recuerdos, todas las creencias, todos los pensamientos que se relacionan con el dolor, con el sufrimiento y con la enfermedad. Esto es un curso de milagros. En un curso de milagros nos dicen que la mente subjetiva es la que está errada o equivocada. Vivimos desde una mente errada o equivocada que lo que hace es manifestar en el cuerpo dolor, enfermedad y todas esas cosas que nos suceden. Entonces, aquí la solución única, siempre en el curso de milagros, es proyectarnos desde la mente objetiva, desde la mente de Dios. Y para eso tenemos que unir nuestra mente o que nuestra mente coincida vibratoriamente con la mente divina, con la mente objetiva, con la mente de Dios, que aquí la llamamos mente A. Y la manera de acercarnos más a esta mente es enfocarnos y proyectarnos desde esa parte en nuestro inconsciente que le hemos llamado B3. Hemos dividido la mente humana en tres lugares, en tres partes. Y en uno está la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, le dijimos B1, para aclararnos, y es la más desconectada, la que más lejos está de la mente divina, de la mente de Dios. Y es por eso que aunque tomemos medicamentos o que hagamos sanaciones, muchas sanaciones de tipo espiritual, seguimos proyectándonos, seguimos enfocándonos, seguimos viviendo desde la mente B1 y ahí no hay otra cosa que dolor. Podría estar siempre sanando, haciendo todo tipo de sanaciones. Yo hice muchas sanaciones. Yo tomé quimio, no me curé. Yo hice constelaciones y sanaciones. Y hasta que no entendí que solo se trataba, y esto se entiende cuando lees el curso de milagros o cuando entiendes o cuando integras el curso de milagros, que no se trata de curar, sino de mirar desde los ojos de la fuente, desde los ojos de Dios, integrarte y volver a ser como eras en origen, antes de cometer el pecado original, antes de entrar en la mente B1, antes de entrar en la enfermedad o en el infierno. Entonces siempre mi recomendación, y lo repito, 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 pero es que no hay otra, es que hay que salir, desconectar de esa mente en la que vivo durante todo el día, las 24 horas del día, y empezar a crear circuitos neuronales nuevos, neuroplasticidad, que me hagan ser una persona diferente, que esté en ese espacio de mi mente, que la estamos llamando Mente B3, donde lo que hay es alegría y es salud. Esto está demostrado cuando nos centramos en que somos 56 billones de células, y si nuestras células están percibiendo emociones, el ambiente que dice Bruce Lipton, si nuestro ambiente está creado por pensamientos de miedo, de dolor, de preocupación, de tristeza, el ambiente en el que están nuestras células está alterado y en poco tiempo va a producir una enfermedad. Por eso, ¿cómo me curo? Cambiando el ambiente. ¿Pero qué es el ambiente? Mis pensamientos, mis emociones. Cuando les doy un ambiente tranquilo, relajado, alegre, feliz, en poco tiempo, y de manera automática y de manera sola, se restauran a su estado natural. Y entonces, solo tengo salud. Lo que sucede es que esto cuesta mucho de entender que sean los pensamientos los únicos que nos curan y hacemos otras muchas cosas y vemos como resultado que mejoramos ligeramente, pero que estamos sujetos a un medicamento o a hacer terapias constantemente, que al final y al final más o menos estamos casi igual, porque no se ha producido el cambio real de pensamiento, no se han producido los nuevos circuitos neuronales, no se ha producido la neuroplasticidad, que es lo único que me lleva a la salvación, a la sanación. El perdón del curso de milagros es ese cambio de pensamiento, esa neuroplasticidad, y es la solución. Nos vamos a centrar ahora, me voy a centrar ahora en explicar ese bloqueo mental o esa manera de proyectar que hace que el páncreas, que es esa glándula que está ligada al centro energético del plexo solar, y que todos los problemas en esta glándula indican que existe un trastorno en el nivel emocional. Desde este centro de energía se administran las emociones, los deseos y la mente, y la persona que padece diabetes es emotiva y a menudo tiene muchos deseos. Es del tipo de persona que desea algo para sí misma, pero también para sus seres queridos. Quiere que todos reciban lo que desean. Sin embargo, cuando alguien es como que va por su cuenta o como que esa persona deja de ser el que le ayuda, que lo reciba, le molesta. En general son personas muy serviciales, con muchas expectativas para ellos y para todos, y actúan siempre como el que tiene que ayudarlos, el que tiene que hacer de salvador. Y se culpa fácilmente si no consigue eso que desea, ese bien que desea para los demás, si eso no se realiza. Es una persona con mucha actividad mental y búsqueda intensiva de cosas para ayudar a los demás. Si no consigue ese ayudar a los otros, es una persona que siente tristeza. Y esa tristeza es una necesidad de dulzura, de ternura y de amor, que nunca siente que ha sido satisfacida, que nunca encuentra que se la han dado. La diabetes lo que manifiesta es cuando no te sientes suficiente reconocido. Y sientes una tristeza que ocasiona un vacío interior y busca ese reconocimiento, esa recompensa, esa compensación. Y así se manifiesta la diabetes. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Suéltalo todo, suéltalo, suéltalo. Deja que suceda lo que tenga que suceder. Deja de creer que eres tú el que tiene que proporcionarles la felicidad a los demás. Y bueno, porque puede ser que los demás, para ser felices, quieran algo diferente de lo que tú estás queriendo darles. Date tiempo para disfrutar de todas las dulzuras, de todas las cosas dulces que hay en la vida aquí y ahora. Y no te distraigas, no te salgas del momento presente. No estés enfocado en ayudar a los demás mañana ni en conseguir algo mañana para ti. Desea solo cosas para ti, aquí y ahora. Empieza a pensar solo en ti, así. Reconoce y agradece todo lo que has tenido, aunque no hayas conseguido lo que antes deseabas. No, repite conmigo. No, agradezco y reconozco todo lo que he conseguido. Reconoce y reconozco que las cosas que no he conseguido no eran para mi mayor bien ni tampoco eran para el bien mayor de los otros, de los demás. Y repite. Soy una persona y he sido una persona muy querida. Y ahora vamos a hablar a tu páncreas para que produzca esa insulina. La insulina es la llave que abre la célula para que penetre el azúcar. y este es el símbolo de la dulzura. El azúcar es la dulzura, es la ternura. No la veas como... No veas el azúcar como algo, como un peligro para ti. Vamos a darle la orden a tu páncreas para que permita crear esa insulina. vas a visualizar como tus células se nutren como esa insulina que necesitan las células entran dentro de la célula y la nutren de manera fácil. Y al mismo tiempo te sientes reconocido realizado en todos los aspectos de tu vida. Ha sido una falsa percepción y ahora tienes la percepción acertada. Eres reconocido. Te has realizado. Tienes una realización amorosa. Aceptas y te abres al amor. El amor y lo dulce entran en ti. Disfrutas de lo dulce con dulzura. es el mejor momento de tu vida. Tu vida está llena de amor y todas tus células están repletas de energía, de salud, de alegría. repite. Dejo el amor y la dulzura entrar dentro de mí. Estoy segura, estoy seguro, estoy a salvo. soy reconocido y soy amado. Mi cuerpo es mi casa. Mi cuerpo es el templo sagrado de Dios. Mi páncreas funciona a la perfección. céntrate siempre en el momento presente enfocado desde la alegría, desde la dulzura, desde el amor. Experimenta la dulzura día a día. Elige en cada momento experimentar la dulzura y la alegría en tu vida. Repite. la dulzura . El árbol se resuelve en tu vida. Dentro entrenamiento y la dulzura en tu vida. El árbol se resuelve con la dulzura y la Mal Gracias por ver el video.